Actualidad En los alimentos básicos, las subidas son superiores al 40%. En concreto, el aceite de girasol es ahora un 118% más caro que hace un año, el aceite de oliva un 53% y la harina cuesta un 50% más ahora que en 2021. Una cesta de la compra básica, donde más de un 94% de los productos han experimentado subidas en algunos casos muy fuertes en sus precios, siendo muy residuales los que han experimentado algún tipo de bajada. Los productos envasados han subido más que los frescos. La subida media de los productos de marca blanca o de fabricantes se acerca al 20%. En los productos frescos, las carnes han subido por encima de la media, el pollo un 16,1%, el vacuno un 17,8% o el cordero un 18%. Hacer la compra cuesta al consumidor 830 euros más al año. ¡Gracias!